Hola amigos, nuevamente Esta vez quería mostrarles de que se trata el soporte magnético Me he dado cuenta que muchos clientes no lo conocen Bueno, a través de este video vamos a conocer un poquito más como funciona Y bueno, también decirles que este modelo nos gustó mucho Es uno de los más prácticos que hemos visto Ya llevamos más de un año y medio vendiendo soportes magnéticos Y en este modelo yo creo que es mucho más práctico y menos invasivo para el celular Ahí estamos mostrando, bueno esa es la bola que se pega al vehículo Esta es la argolla magnética que trae el imán Y aquí en el celular, no sé si podemos ver, tenemos pegada una de las placas Una placa metálica Y esa placa metálica es la que con el imán aquí hace que el celular quede fijo ahí ¿Sí? Queda muy fijo Vamos a andar un poquito en el vehículo Para que se fijen que el celular queda totalmente firme Y no es necesario pegar esa argolla gigante que existe en otro modelo Se la voy a mostrar Hay un poco para, a lo mejor algunos vieron este Esta no es así, esta argolla es muy plana Y también en algunos casos Se puede poner tras la carcasa para que no quede visible No sé si les voy a dar un ángulo ahí para que la puedan ver bien También tenemos un ángulo de ajuste muy amplio Lo podemos mover hacia todos lados Espero les haya gustado Muchas gracias